Comenzamos con la regla 1-2-S, que quiere decir una observación por encima de la segunda desviación estándar, ya sea en sentido positivo o negativo. Tradicionalmente se considera esta regla como una regla de advertencia. A lo que me refiero con regla de advertencia es que por sí misma su violación no implica el rechazo de la corrida analítica. Si nosotros rechazáramos cuando observamos que un control sobrepasa las dos desviaciones estándar, caeríamos en una probabilidad de falso rechazo muy elevada, que no es aceptable estadísticamente. Y cuando es adoptada como tal, su presencia da paso para la evaluación de las siguientes reglas. En esta gráfica observamos la violación de la regla 1-3-S, una desviación que supere las tres desviaciones estándar. Como podemos observar es la continuación de la gráfica anterior, solo que esta vez en el día 5 sobrepasa las tres desviaciones estándar en sentido positivo. Y dado que menos del 1% de eventos caerían naturalmente fuera de este rango, se toma como un rechazo de la corrida. La regla 2-2-S, dos observaciones por encima de las dos desviaciones estándar, de igual manera positivo o negativo, es otra regla cuya presencia nos va a llevar a rechazar la corrida analítica y que es sensible para el error de tipo sistemático. Y aquí comenzamos con un grado de dificultad más amplio, ya que a partir de este momento todas las reglas pueden evaluarse ya sea dentro del mismo nivel de control o entre niveles de control o entre niveles de control o también denominado en algunas literaturas como dentro de la misma corrida o entre las corridas. ¿A qué me refiero? Si vemos en esta nueva gráfica de nivel 1 y nivel 2, cada una individualmente viola la regla 1-2-S, la de advertencia. Pero si solamente nos quedamos con el concepto de que los vamos a evaluar dentro de su propio nivel, pues para nosotros no quedaría más que en una advertencia, si no encontráramos algún otro dato alterado. Sin embargo, lo que nos marcan estas reglas es que también hay que evaluarlas con respecto a los dos controles. Entonces, obviamente estoy hablando del mismo analito en esta circunstancia, nada más que con sus dos niveles de control. Ahora, si en el mismo día, en este caso el día 4, mi control vamos a poner de ácido úrico en su nivel 1 me dio más dos desviaciones estándar y el nivel 2 ese mismo día más dos desviaciones estándar, quiere decir que estoy violando la regla 2-2-S dentro de la corrida, no a través de la corrida. La regla R4-S, que significa un rango de cuatro desviaciones estándar entre dos determinaciones o dos niveles de control consecutivos. Cuando lo observamos desde el punto de vista de un nivel, vemos que por ejemplo en esta gráfica, el día 8 superó las dos desviaciones estándar y el día 9 dio un cambio brusco hacia menos dos desviaciones estándar, lo cual indica una diferencia de más de cuatro desvíos estándar del día 9 respecto al día 8. Esta regla, por supuesto, también se evalúa dentro de la corrida, en donde vemos que el nivel 1 más dos desviaciones estándar. De ahí en fuera todo normal y en el nivel 2 menos dos desviaciones estándar, lo cual se concluye violación a regla 4-S. Regla 4-1-S, cuatro determinaciones superando una desviación estándar de manera consecutiva. Como observamos aquí en el nivel 1, desde el día 7 al día 10, por encima de un desvío estándar, o bien comparando los dos niveles, los dos días previos. Que como podemos observar, nivel 1, en este ejemplo, del día 9 al día 10, están por encima de una desviación. Y esos mismos días, en el nivel 2, también superan la desviación estándar. Este error se debió de haber detectado el día 10, pero si la persona está acostumbrada a evaluar las cartas hasta el fin de mes, pues hasta el día 30, que quién sabe cómo vaya a terminar esta gráfica, se va a dar cuenta que el día 10 hubo un error y que no tuvo que haber liberado los resultados. Pues sí, pero ya pasaron más de dos semanas, ya no se puede revertir. Y por último tenemos la regla 10X y variantes. Las variantes, más que nada, es la regla 9X aplicada cuando se manejan tres niveles de control. También fueron surgiendo después las reglas 7 y 8X, pero la más ampliamente aceptada es la 10X con dos niveles de control y la 9X con tres niveles de control. La regla nos marca que hay que rechazar la corrida analítica cuando 10 determinaciones caen sobre el mismo lugar de la media, independientemente del número de desvíos estándar. Es decir, mis controles durante 10 días pueden dar normal, es decir, ni siquiera una desviación estándar, pero puedo estar fuera de control si esos 10 datos caen sobre el mismo nivel de la media, como en este ejemplo. Ahora cuando la evaluamos entre las corridas, pues son 5 en un nivel y 5 en otro, y ya suman 10. 5 por encima de la media en el nivel 1 y 5 por encima de la media del mismo lado en el nivel 2. Ojo, deben ser el mismo lado. Si por ejemplo en la gráfica inferior del nivel 2, esas 5 determinaciones hubieran estado del lado contrario, es decir, por abajo de la media, no habría ningún problema y estaríamos dentro de control. Pero como en ambas gráficas están por encima de la media, clasificamos como una corrida fuera de control. ¡Gracias! ¡Gracias!